Descubre los grandes secretos de los remedios yuyos. ¿Cómo calmar y reducir el estrés? Alivia trastornos digestivos. Alivia dolores menstruales. Alivia las náuseas. Quédate para descubrir eso y mucho más. Los remedios yuyos, también conocidos como remedios naturales o medicina tradicional, son de gran importancia en muchas culturas alrededor del mundo. Estos remedios consisten en el uso de plantas medicinales y hierbas para tratar diversas enfermedades y condiciones de salud. Estos son 5 de los remedios yuyos más importantes que de seguro te serán de mucha ayuda. Número 5. Manzanilla. Se utiliza para aliviar problemas digestivos, calmar los nervios y mejorar la calidad del sueño. La manzanilla es una hierba conocida por sus propiedades medicinales y beneficios para la salud. Algunos de los beneficios de la manzanilla incluyen. 1. Alivio de problemas digestivos. La manzanilla es conocida por su capacidad para aliviar problemas digestivos como la indigestión, los gases, la hinchazón y los cólicos. Ayuda a relajar los músculos del tracto digestivo y a reducir la inflamación. 2. Calma los nervios y reduce el estrés. La manzanilla tiene propiedades relajantes que ayudan a calmar los nervios, reducir la ansiedad y mejorar la calidad del sueño. Puede ser útil para aliviar el insomnio y promover la relajación. 3. Propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. La manzanilla contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y proteger contra el daño causado por los radicales libres. 4. Alivio de dolores menstruales. La manzanilla puede ayudar a aliviar los dolores menstruales y calambres asociados con el ciclo menstrual. Sus propiedades antiespasmódicas ayudan a relajar los músculos uterinos y reducir el dolor. 5. Mejora la salud de la piel. La manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas que pueden ayudar a aliviar afecciones de la piel como el acné, la dermatitis y las quemaduras solares. También puede ayudar a calmar la irritación y la picazón en la piel. En general, la manzanilla es una hierba versátil con una amplia gama de beneficios para la salud. Se puede consumir en forma de té, cápsulas o aceites esenciales, y es importante consultar con un profesional de la salud antes de usarla como tratamiento para cualquier condición médica. Número 4. Boldo. Se utiliza para tratar problemas digestivos como la indigestión, la acidez estomacal y la inflamación del hígado. El boldo es una planta medicinal originaria de Chile y algunas regiones de Sudamérica que se ha utilizado tradicionalmente por sus propiedades medicinales. Algunos de los beneficios del boldo incluyen. 1. Estimula la digestión. El boldo es conocido por sus propiedades digestivas, ya que estimula la producción de bilis en el hígado, lo que ayuda a descomponer las grasas y facilita la digestión de los alimentos. 2. Alivia trastornos digestivos. El boldo se utiliza para aliviar problemas digestivos como la indigestión, los gases, la acidez estomacal y la inflamación del tracto gastrointestinal. También puede ayudar a aliviar el estreñimiento y la diarrea. 3. Propiedades antioxidantes. El boldo contiene compuestos antioxidantes que pueden ayudar a proteger las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres, lo que puede contribuir a prevenir enfermedades crónicas y el envejecimiento prematuro. 4. Desintoticante hepático. El boldo es conocido por su capacidad para desintoxicar y proteger el hígado. Ayuda a eliminar toxinas del organismo y favorece la función hepática saludable. 5. Antinflamatorio. El boldo tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que puede ser beneficioso para personas con condiciones inflamatorias como artritis u otras enfermedades autoinmunes. 6. Alivia dolores menstruales. Se ha utilizado el boldo tradicionalmente para aliviar dolores menstruales y calambres asociados con el ciclo menstrual, gracias a sus propiedades antiespasmódicas y analgésicas. Es importante tener en cuenta que, si bien el boldo puede ofrecer beneficios para la salud, su uso debe ser moderado y consultado con un profesional de la salud, ya que en dosis altas puede resultar tóxico para el hígado. Se utiliza para aliviar la irritación de la garganta, las molestias digestivas y las afecciones de la piel. La malva es una planta medicinal con numerosos beneficios para la salud. Algunos de los beneficios de la malva incluyen. 1. Propiedades antiinflamatorias. La malva contiene compuestos que tienen propiedades antiinflamatorias, lo que la hace útil para aliviar la inflamación en el cuerpo. Puede ser beneficiosa para tratar afecciones como la artritis y otras enfermedades inflamatorias. 2. Alivio de la tos y las afecciones respiratorias. La malva se ha utilizado tradicionalmente para aliviar la tos, la irritación de garganta y otras afecciones respiratorias. Sus propiedades emolientes ayudan a calmar la irritación y a suavizar las vías respiratorias. 3. Efecto calmante para la piel. La malva se utiliza tópicamente para calmar la piel irritada, inflamada o con picazón. Puede ser útil para tratar afecciones como eczema, quemaduras leves, picaduras de insectos y otras irritaciones cutáneas. 4. Propiedades antioxidantes. La malva contiene antioxidantes que ayudan a proteger las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres, lo que puede contribuir a prevenir enfermedades crónicas y el envejecimiento prematuro. 5. Apoyo digestivo. La malva puede ayudar a aliviar problemas digestivos como la acidez estomacal, la indigestión y la inflamación gastrointestinal. Sus propiedades suavizantes y antiinflamatorias pueden ser beneficiosas para el tracto digestivo. 6. Propiedades diuréticas. La malva tiene propiedades diuréticas suaves, lo que significa que puede ayudar a aumentar la producción de orina y a eliminar toxinas del organismo, favoreciendo así la salud renal. 7. Alivio de molestias menstruales. La malva se ha utilizado tradicionalmente para aliviar dolores menstruales y calambres asociados con el ciclo menstrual, gracias a sus propiedades antiespasmódicas y relajantes. Es importante recordar que si estás considerando usar la malva con fines medicinales, es recomendable consultar con un profesional de la salud o un herbolario para determinar la dosis adecuada y posibles interacciones con otros medicamentos que estés tomando. Número 2. Ruda. Se utiliza para aliviar dolores menstruales, estimular la menstruación y tratar problemas digestivos. La ruda es una planta con propiedades medicinales que se ha utilizado tradicionalmente en diversas culturas por sus beneficios para la salud. Algunos de los beneficios de la ruda incluyen. 1. Propiedades digestivas. La ruda se ha utilizado para estimular la digestión y aliviar problemas como la acidez estomacal, los gases y la indigestión. Puede ayudar a mejorar la función del sistema digestivo y a aliviar malestares estomacales. 2. Propiedades antiinflamatorias. La ruda contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias que pueden ser útiles para reducir la inflamación en el cuerpo y aliviar dolores musculares y articulares. 3. Estimulante del sistema inmunológico. Se cree que la ruda tiene propiedades estimulantes del sistema inmunológico, lo que puede ayudar a fortalecer las defensas del organismo y a prevenir enfermedades. 4. Propiedades antiespasmódicas. La ruda se ha utilizado tradicionalmente para aliviar espasmos musculares y calambres, gracias a sus propiedades antiespasmódicas que ayudan a relajar los músculos. 5. Propiedades antioxidantes. Antioxidantes. La ruda contiene antioxidantes que pueden ayudar a proteger las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres, contribuyendo a prevenir enfermedades y a retrasar el envejecimiento celular. 6. Alivio de dolores menstruales. La ruda se ha utilizado para aliviar dolores menstruales y regular el ciclo menstrual. Sus propiedades antiespasmódicas y reguladoras pueden ser beneficiosas para reducir los cólicos y otros síntomas asociados con la menstruación. 7. Repelente de insectos. La ruda tiene un aroma fuerte y desagradable para muchos insectos, por lo que se ha utilizado tradicionalmente como repelente natural de insectos, especialmente mosquitos. Es importante tener en cuenta que la ruda es una planta potencialmente tóxica si se consume en grandes cantidades, por lo que se recomienda utilizarla con precaución y consultar con un profesional de la salud o un herbolario antes de usarla con fines medicinales. También se desaconseja su uso durante el embarazo debido a su capacidad para estimular contracciones uterinas. Número 1. Menta. Se utiliza para aliviar problemas digestivos como la indigestión, los gases y la acidez estomacal, además de tener propiedades analgésicas y antiinflamatorias. La menta es una planta aromática con una amplia variedad de beneficios para la salud. Algunos de los beneficios de la menta incluyen. 1. Mejora la digestión. La menta se ha utilizado tradicionalmente para aliviar problemas digestivos como la acidez estomacal, los gases, la hinchazón y la indigestión. Puede ayudar a calmar el malestar estomacal y a estimular la digestión. 2. Alivia las náuseas. La menta es conocida por sus propiedades antiemétricas, lo que significa que puede ayudar a reducir las náuseas y los vómitos. Puede ser útil para aliviar las náuseas asociadas con el mareo, el embarazo o la quimioterapia. 3. Propiedades analgésicas. La menta tiene propiedades analgésicas que pueden ayudar a aliviar dolores de cabeza, dolores musculares y articulares. También puede ser útil para aliviar el dolor de muelas y otros tipos de dolor. 4. Refresca el aliento. La menta es un ingrediente común en muchos productos para el cuidado bucal debido a su capacidad para refrescar el aliento y combatir el mal aliento. 5. Masticar hojas de menta fresca o consumir infusiones de menta puede ayudar a mantener un aliento fresco. 5. Propiedades antiinflamatorias. La menta contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y a aliviar condiciones inflamatorias como la artritis. 6. Alivia el estrés y la ansiedad. El aroma de la menta se ha asociado con efectos relajantes que pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Inhalar el aroma de la menta o consumir infusiones de menta puede tener un efecto calmante en el sistema nervioso. 7. Mejora la concentración. Se ha demostrado que el aroma de la menta puede mejorar la concentración, la memoria y la función cognitiva. Puede ser útil para aumentar la alerta mental y mejorar el rendimiento en tareas cognitivas. 8. Propiedades antioxidantes. La menta contiene antioxidantes que pueden ayudar a proteger las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres, contribuyendo a prevenir enfermedades y a promover la salud en general. La menta se puede consumir fresca, en forma de infusión, en aceites esenciales o en productos para el cuidado bucal y corporal. Es importante tener en cuenta que algunas personas pueden ser sensibles a la menta y experimentar reacciones alérgicas, por lo que se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de usarla con fines medicinales, especialmente si se toman medicamentos o se tienen condiciones médicas preexistentes. Existen varias razones por las cuales los remedios yuyos son importantes. Los remedios yuyos son generalmente más accesibles y económicos que los medicamentos convencionales. Muchas plantas medicinales se pueden encontrar fácilmente en la naturaleza o cultivar en el hogar, lo que los hace más accesibles para personas de bajos recursos o que viven en áreas rurales donde el acceso a la atención médica puede ser limitado. 2. Conocimiento ancestral. Los remedios yuyos se han utilizado durante siglos en diferentes culturas, transmitiéndose de generación en generación. Este conocimiento ancestral tiene un valor cultural y representa una forma de preservar las tradiciones y sabiduría de una comunidad. 3. Menos efectos secundarios. En comparación con los medicamentos sintéticos, los remedios yuyos suelen tener menos efectos secundarios. Esto se debe a que las plantas medicinales contienen una variedad de compuestos naturales que interactúan de manera más suave con el cuerpo humano. 4. Enfoque holístico. Los remedios yuyos suelen tener un enfoque holístico hacia la salud, tratando no solo los síntomas de una enfermedad, sino también las causas subyacentes. Se cree que las plantas medicinales pueden ayudar a equilibrar el cuerpo y promover la salud en general. 5. Sostenibilidad. El uso de plantas medicinales en lugar de medicamentos sintéticos puede ser más sostenible para el medio ambiente. Las plantas medicinales se cultivan de manera natural y no requieren procesos químicos intensivos para su producción. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque los remedios yuyos pueden ser efectivos para muchas condiciones de salud, no son adecuados para todas las enfermedades. Algunas condiciones médicas requieren atención médica profesional y tratamiento farmacológico. Es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de utilizar cualquier remedio yuyo, especialmente si se toman medicamentos o se tienen condiciones médicas preexistentes. Además, es importante tener en cuenta que las plantas medicinales pueden interactuar con otros medicamentos y causar efectos adversos si no se utilizan correctamente. Y este es el video de la semana. Comparte y dale like si te ha gustado. No olvides suscribirte. Hasta el próximo video.